Más de la Vuelta Toca suavecitos, suavecitos. Se va a costaliar, no se baje ahí. Casi yo me voy. Eso, ahí sí. Suavecito, recoja la plomada suavecitos. Eso, y para atrás para que el pescado se suba al bagre. Ahí el bagre, lo echamos también. Ojo con el bagre, sí, pilas, ole. ¿Hay 20 ahí? Hay 20 ahí. Se le hiciera control de los jaros porque lo tenían a punto de lo que se hagan. Ah. 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 ¿De verdad? ¿Cuántos? ¿Y de verdad le ayudaron a controlar el...? Es extraño, sí. Ajá. Es extraño. Es extraño. Yo he visto uno. Está bonito. Va a pasar el pizorro. Patiana, ¿va a pasar costales? ¿Vas a pasar costales? Patiana, ¿va a pasar costales? ¿Vas a pasar costales? Vamos. Ah, sí. ¿Vas a pasar dollars? Aquí hay. Ch scientifically Esa dorada, mire, va a quedar esforcada. Es más, si salen los tres tanques de dorada, echamos los tres tanques de dorada, porque salió más dorada en este chinchurrado, ya le dimos duro la cachama, salió más dorada, entonces echemos dorada, porque salga, toca empacar lo que salió, y veo más dorada que cachama en este chinchurrado. Que le llegue, que le llegue, es más duro, envuélvalo con una pelota, mojelo un poquito, hasta que se coja peso. Tatiana, Tatiana, por favor despierte, Tatiana, en la juega. Póngase costal, póngase la quema de los brazos, póngase el viso completo. Va a dar calor, pero... Aprendí a amarrar. Muy, muy fuerte. Eh, eso parece. Gracias. Y déjelas que cojan vuelo solos. Listo, déjelas que... Llegaron bien, excelente. Uy, llegaron bien, llegaron bien, 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 bien. No, no, uno se da cuenta de entrada que... Aquí está. Eso, déjelas ahí, déjelas ahí, acumulelas. Ya poquitas, hermano, ya poquitas porque usted sabe que... Que las deje respirar y eso. Eso, eso. Dígale, no tanto para que las deje respirar. Dígale, coja dos, coja dos de rapidez para la foto. Eso, cojale, eso. Que sabe como es. No, no, tranquilo. Esto llegó lo más de bien. Agüita. Ya le pide la guita. Ya le pide la guita. Ya le pide la guita. Ja, ja, ja. Tírelo al piso, esas. No paré, güey. No. ¿Dónde está la llave? Ya, caerle con el ruendo ¡Jajajajaja! Llegaron felices ¡Azuelito! 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 Hermano, Rosy, dale a René ¡Listo! ¿Todo? Acumule ahí para que se vea una buena foto ¿Se le descarga la kachama? Toda la hora de acá De una vez me quito y seguimos descargando acá Entonces, como acá son once ¿Cuatro a dos? Cuatro a dos Pero grande, grande Toda la hora de acá ¡Listo! 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 ¡Ojo, René! ¡Muele, muele, muele! ¡Muele! ¡Ah, no! ¡Llegaron lo más de bien! Sí, sí, sí Es que apenas los cargamos ¡Los vinimos de una vez! Sí, sí, sí Es que apenas los cargamos ¡Los vinimos de una vez! ¡Vamos a v確克服! ¡Sí, sí! ¡Que por gracias! ¡Vamos a la cara rosa de una vez en 27 años! ¡Los vinimos de una vez! Guad confort Nuestro como en dos ertenán los los límanes Esa, eso, que vayan saliendo No, yo me quito, ya, listo Listo, vamos a la cachama, pero que es ahí, que es ahí Venga la ayuda Venga, venga Cómete ¡Ah! Está buena Acumule, listo Te vemos Trabajo Giustina Listo Trabajas Listo Esa es la foto 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 Es la foto Esa es la foto Es la foto Esa 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 es la foto ¿No?